Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, después de esas grandes bendiciones, de ese gran banquete, de disfrutar ese gran banquete de la Eucaristía en honor a nuestra Reina del Cielo. Hoy damos por finalizado este triduo de la Anunciación. Por eso, con mucha fe y con mucho amor, vamos a pedir por todos los que estamos consagrados a la Santísima Virgen como sus esclavos de amor. Vamos a pedir por toda nuestra familia, por las familias de Venezuela y del mundo entero, por la niñez y por la juventud, para que la familia sea respetada y defendida, por el respeto de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Por el respeto de la moral católica, por los no nacidos y por los matrimonios que desean tener hijos, también por aquellos que no los tienen. Vamos a aclamar a esa Virgen por esa gran anunciación que hizo el ángel Gabriel. Iniciamos con mucho gozo diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Os ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta, ayudado de vuestra divina gracia. Propongo firmemente no pecar y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén, amén y amén. Tercer día del triduo de la Anunciación. Dios hace maravillas en nuestra vida y debemos corresponder a su amor por nosotros. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su esclava. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús, tomado del evangelista San Lucas, del capítulo 1, versos del 46 al 50. Reflexión. Cuando Isabel saludó a María Santísima, que llegaba de Nazaret, María respondió con el Magnífica, es la alabanza de todo su ser hacia Dios, expresada de forma sublime. Sus palabras están inspiradas en muchos textos sagrados del pueblo de Israel y reflejan el gozo de su espíritu, la felicidad que le provoca a ser consciente de que en ella se realiza la promesa del Mesías, hecha en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Por eso, queremos colocar en este momento todas esas intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón, para que esa Madre del Amor, nuestra Reina del Cielo, las lleve allí a su amado Hijo Jesús, en este triduo que hemos realizado estos tres días de la mano de la Anunciación del Ángel Gabriel a nuestra Santísima Virgen María, pidiendo por la salud de todos los enfermos, por todos nosotros que vamos junto a ella y por toda la humanidad. Amén. Oración final. María, Madre de Jesús, enséñanos a rezar con fe y con apertura de corazón, no sólo por nuestras necesidades, sino también por las de todos aquellos que sufren y necesitan de nosotros y de nuestra palabra de esperanza, que de nuestra boca como de la tuya broten palabras de alabanza hacia el Creador y Dador de vida. Dios Padre nuestro, rico en amor y misericordia, que en estos tiempos de luchas y tribulaciones en que vivimos sean oportunidad de crecer en nuestra fe y nuestra entrega a los demás. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición de nuestra Santísima Virgen María, querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Gracias, Mamita María, por llevarnos de tu mano, y a todos ustedes, bendecida noche. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, bendecida noche para todos. Amén.